En el país suman 4.767 defunciones y 45.032 casos confirmados. Hasta el corte del día de hoy, México sumó 4.767 defunciones, lo que representa un número mayor al que reportó China durante esta pandemia de COVID-19, el cual va en 4.633. En la conferencia de prensa, Vespertina, el director general de Epidemiología, explicó hay 45.032 casos confirmados en la República Mexicana, mientras que la cifra de sospechosos es de 29.028. En cuanto al número de confirmados activos, la cifra ya es de 10.238 y Tabasco se encuentra en el segundo lugar del país detrás de la Ciudad de México según la tasa de incidencia. Aunque en cuanto a los casos acumulados, Baja California se suma a la Ciudad de México y Estado de México como las entidades con más de 3.000 casos. Detalló que tan solo el Valle de México se encuentra el 52% del total de los casos de COVID-19 en México en lo que va de la epidemia.